Y cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Aún mi Dios me rindo Nos rendimos a ti Señor Cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Ser un reflejo de tu amor Quiero ser un reflejo de tu amor De tu amor quiero vivir Quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh mi Dios, oh mi Dios Me rindo hoy Me rindo hoy Levantamos tus manos delante del Señor Quiero decirlo de nuevo Jesús, eres tu luz Él es mi buen pastor Él es mi buen pastor Tú conoces mi amor Conoces mi camino Conoces mi camino Conoces mi camino Mi camino Jesús, eres mi Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo hoy Me rindo hoy Me rindo hoy Me rindo hoy Jesús, eres mi buen pastor Él es mi buen pastor Tú conoces mi camino Conoces mi camino Jesús, eres mi buen pastor Jesús, puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Yo quiero escuchar las voces De mis hermanos Cantándoselo al Señor Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Conoces mi camino Jesús Jesús, puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo hoy Me rindo hoy Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo hoy Oh mi Dios Vamos a cantarle un cántico nuevo Levanta tu voz y haz un alegría Adora al maestro, cántale a él Adócame, bendícele Jesús A ti la gloria y el honor Para siempre solo a ti Oh Señor Oh mi Dios, me rindo 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 Te adoramos Señor, te bendecimos Eres nuestro único amor Mi único amor, oh Jesús Eres para mí Oh mi Dios, mi Rey y Señor En quien confiaré Sé que tu fidelidad me sustentará Por más que intente buscar No habrá nadie como tú Nada deseo en la tierra Solo tenerte mi Señor Ante ti, a tus pies Traeré cada día mi adoración Solo a ti te daré Toda mi vida sin condición Quiero acercar Quiero acercarme a ti Para oír tu dulce amor Déjame una vez más Derramar tu don, mi amor Mi único amor, oh Jesús Eres para mí Eres para mí Eres para mí Oh mi Dios, mi Rey y Señor En quien confiaré Sé que tu fidelidad Me sustentará Por más que intente buscar No habrá nadie como tú Nada deseo en la tierra Solo tenerte mi Señor Ante ti, a tus pies Traeré cada día mi adoración Solo a ti Te daré Toda mi vida sin condición Ante ti, a tus pies Traeré cada día mi adoración Solo a ti Solo a ti Te daré Toda mi vida sin condición Quiero acercarme a ti Para oír tu dulce amor Para oír tu dulce voz Te daré Toda mi vida sin condición Te daré Toda mi vida sin condición Señor 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 Toda mi vida sin condición Toda mis vida sin condición Toda mi vida sin encendido Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas, con misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad, grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres, grande son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad, grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres, grande eres tu dominio, ¿cuánto dicen amén a eso? Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo contarlas, con misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad, grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres, grande eres, grande son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad, grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad, grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres, grande eres, grande son tus obras, poderío y majestad, todo imperio, toda gloria y potestad, grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres, grande son tus obras, poderío y majestad, 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 grande son Con el universo lleno está de tu poder Grande eres tú En la cruz Lado a lado De principio hasta el final En Jesús Para siempre escrito está Dios es amor Nada nos puede apartar De tu amor De ti Jesús La obra completa está A mi favor Por ti Jesús Desde el comienzo Cristo el Cordero Hacia lo eterno Fiel y verdadero De Cristo el Cordero Fiel y verdadero Esa cruz De lo bajo hasta lo alto atravesó En Jesús En Jesús La justicia con la gracia se encontró Nada nos puede apartar Nada nos puede apartar De tu amor De ti Jesús, la obra completa está A mi favor, por ti Jesús Desde el comienzo, Cristo el Cordero Hasta lo eterno, fiel y verdadero Desde el comienzo, Cristo el Cordero Hasta lo eterno, fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Ni lo alto, ni lo bajo Nos pueden separar Ni el pasado, ni el futuro Nos pueden apartar Ni lo alto, ni lo bajo Ni lo bajo, 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 ni lo bajo Hasta lo eterno, fiel y verdadero Desde el comienzo, Cristo el Cordero Hasta lo eterno, fiel y verdadero Cristo el Cordero, fiel y verdadero Cristo el Cordero, fiel y verdadero Y verdadero Y verdadero Y verdadero Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí En la incinidad, al abrigo de tu gloria Puedo estar en tu gatillo Al ver tu santidad, estoy maravillado Ante ti y tu amor Nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar Para mí La gracia y el perdón son los frutos de vivir con mi amor Mi adoración Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Tengo tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tómese un momento Dios de pactos que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos que guardas tus promesas Dios de pactos que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos que guardas tus promesas 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 Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón, te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu amor Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y mi espíritu se alegra en tu majestad Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, oh, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, oh, te adoro a ti Te adoro a ti, oh, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, oh, te adoro a ti Te adoro a ti, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Nada puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí. Me llena de ti, me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí. Me llena de ti, me llena de tu paz. Díselo de nuevo al Señor. Yo sé, yo sé. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Y gozarme en tu poder. ¡Bueno! 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 ¡Te возможность para encontrarlas y cabrán! ¡Bueno! 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 ¡Apussionere! ¡Bueno! 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 Y aquí quiero estar Señor Vivir cerca de tu corazón Señor Oh mi Rey de Amor Ante tu trono es donde yo quiero estar Y desde allí enséñame a orar Y aquí quiero estar Señor Vivir cerca de tu corazón Señor Yo nací para vivir en tus brazos Y sentir el amor que solo tú das Oh mi Rey de Amor Oh ... Oh ... Oh ... Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Y aquí quiero estar, Señor Vivir cerca de tu clemencia Corazón Señor Te amo En ti puedo respirar Te llevas mi ansiedad Creas ambientes de paz Cuando no puedo ya más Pues yo a ti Me doy completo Tú en mí Me haces cantar Si no puedo si yo fallo Si en llanto yo te llamo Si la noche está en oscura No, no te apagarás Si no puedo si yo fallo Si en llanto yo te llamo Si la noche está en oscura No, no me faltarás No, 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 no No me faltarás No, 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 no No me faltarás No, 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 no No me faltarás No, 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 no Cuando no sé expresar La carga y necesidad Tú eres quien sabe calmar El ruido en la tempestad Pues yo a ti me doy completo Tú en mí me haces cantar Si no puedo, si yo fallo Si en llanto yo te amo Si la noche está en oscura No, no te pagarás Si no puedo, si yo fallo Si en llanto yo te amo Si la noche está en oscura No, no me faltarás No, 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 no me faltarás No, 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 no me faltarás Pues yo a ti me doy completo, tú en mí Pues yo a ti me doy completo, tú en mí Si no puedo, si yo fallo Y si entanto yo te llamo Y si la noche está en oscura No, no me faltarás Si no puedo, si yo fallo Y si entanto yo te llamo Y si la noche está en oscura No, no me faltarás Y si no puedo, si yo fallo Y si entanto yo te llamo Y si la noche está en oscura No te paras No te paras No, no me faltarás No, no me faltarás